Tú eres ese fuego, yo el cigarro, me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario, te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tú eres de la cosa que no me arrepiento Y soy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo soy seguro que lo dejarás, todo es cuestión del tiempo Contigo De día, de día y de noche me pertenece Contigo todos los lunes parece viernes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!